Máquinas voladoras más pesadas que el aire, imposible. Palabras de Lord Kelvin, también llamado William Thompson, el presidente de la sociedad real británica en 1895. Años después, tuvo que tragarse sus palabras y más importante, tuvo que empezar a cambiar de paradigma, a creer en algo que no creía antes. Entonces, 640 kilobytes es suficiente memoria para cualquiera. Con eso es suficiente. Bill Gates, fundador de Windows, refiriéndose a la cantidad de memoria que podía tener una persona para una computadora en esos tiempos, decía que era suficiente. Resulta que hoy en día entendemos que 640 millones de kilobytes podemos tener hasta en un teléfono, sin ningún problema. Tuvo que tragarse sus palabras. Podemos darnos cuenta con estos dos pensamientos que contradecirnos es algo natural. A veces también ser incoherente en lo que pensabas ayer y lo que piensas hoy, porque la vida es muy cambiante. Estamos en un constante cambio y transformación. Y lo que ayer te funcionó posiblemente hoy no te funcione. Y posiblemente tengas que contradecirte algo que puede tomarse como una debilidad, algo que golpea nuestro ego, tu ego, mi ego interno. Tener que cambiar lo que dije. Si lo que dije estaba errado, ¿por qué tengo que cambiarlo? Hoy ocurre así. Lo que ocurre con la mayoría de las personas que no cambian su manera de pensar es que su ego es muy fuerte y romper con su ego es doloroso, le causa dolor, dolor cambiar su forma de pensar. Y esto acarrea un problema emocional futuro, que tarde o temprano va a ser un problema emocional. Por eso hay que, toca ser flexible, toca aplicar aquella frase poderosa del filósofo René Descartes. Solo sé que dudo, no descarto ni apruebo la posibilidad de. Por eso toca hablar a nivel de posibilidades, de tener mente abierta hacia el crecimiento y la evolución. ¡Computadoras! Creo que existe un mercado mundial en todo el mundo apenas pudieran venderse 5 computadoras. Thomas Watson, presidente de IBM en 1943, refiriéndose al mercado mundial de las computadoras. Decía que solamente 5 empresas podían comprar una computadora cada uno en ese momento y serían 5 nada más. Colapsaría el mercado con esas 5. Y parece mentira y se ha tomado como cliché que nosotros no podamos contradecirnos como seres humanos. Ser incoherente. Dijiste algo ayer y hoy estás diciendo lo contrario. Eres incoherente. Por naturaleza. Y es necesario que seamos así. Y quiero preguntarte, ¿cómo va tu vida? ¿Tienes los mismos pensamientos que ayer? ¿No te has podido contradecir todavía? Todavía, posiblemente no vayas lo suficientemente rápido. Posiblemente, si no has cambiado de opinión de un año para acá, de unos meses para acá, posiblemente no tengas el éxito que deseas tener. Hay que cambiar la forma de pensar. Hay que contradecirse, pensar distinto, avanzar, cambiar. Eso es natural en nosotros los seres humanos. Contrario a lo que se dice de la incoherencia, nos toca estar en un rompimiento de nuestras creencias y nuestra forma de pensar. Calculando aquí, las computadoras del futuro podrían llegar a pesar como una tonelada aproximadamente. El comunicado de Popular Machines, refiriéndose a cómo podían ser las computadoras del futuro. Una tonelada. ¿Cuánto pesa tu teléfono, que es una computadora? ¿Cuánto pesa? ¿Pesa una tonelada? No, 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 no. No existe ninguna razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa. No, no existe ninguna razón. Ken Olsen, presidente de Equipamentos Digitales Corporation, en 1977. Refiriéndose a que nadie quisiera tener una computadora en su casa, nadie lo quisiera. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la razón de que una persona quisiera tener en su casa una computadora? Y le tocó cambiar su paradigma. La pregunta es, ¿tú estás cambiando de paradigma actualmente? Es obligatorio, ya, es necesario. Es prudente, es vital que lo hagas para poder continuar teniendo éxito en este mundo actual. Ese teléfono tiene demasiados defectos como para ser considerado un medio de comunicación serio. La verdad que para nosotros no tiene ningún valor inherente. El memorándum interno de la Western Union, refiriéndose al teléfono como invento. La primera vez que lo vieron, dijeron eso sobre el teléfono. Y hoy en día, todo tiene que ver con el teléfono. Tuvieron que contradecirse. Personas que pudieron contradecirse y también hacer que otras personas cambiaran de opinión. Son personas que han logrado hacer historia y también que han podido cambiar su opinión interna. La caja de música sin cables no tiene ningún valor comercial. ¿Quién iba a pagar por enviarle un mensaje a nadie en particular? O sea, enviar un mensaje al que lo escuche. ¿Quién va a pagar por eso? Refiriéndose a la radio. Un socio de David Sarnoff le estaba diciendo para invertir en la radio y este no quiso diciendo lo siguiente. Lo que acabo de decir a continuación. ¿Quién iba a querer invertir? Y eso no tenía ningún valor. Una caja sin cables y que esa caja va a mandar un mensaje, pero no hay nadie en particular. Si no, lo envían y el que agarre el mensaje va a ser para él. Y cuál impacto ha tenido, cuál impacto ha tenido la radio para nosotros hoy en día. Personas en la historia que se han puesto en contradicción de todo lo que creían y todo lo que sabían. Los aviones son unos juguetes extraordinarios, pero no les veo ninguna utilidad militar. Merichal Ferdinand, refiriéndose a los aviones para el uso militar. Un estratega militar francés diciendo eso. ¿Quién demonio quiere oír hablar a los actores? En 1927, uno de los hermanos Warner, refiriéndose a que nadie quería oír hablar a los actores en las películas, porque las películas eran mudas y más bien había que poner textos para leer lo que estaba ocurriendo. Y hoy en día, ¿cuántas voces? ¿Cuántas personas? El mundo es paradójico. El mundo está en constante transformación. Y si no puedes tragarte tus palabras, no vas a evolucionar. Te toca tragarte tus palabras. Te toca cambiar tus ideas, tu forma de ser. Te toca hacerlo diferente. Dejar a un lado el ego, dejar a un lado la pena y avanzar, dar pasos agigantados hacia lo que tú sueñas y crees. Hacerlo realidad, hacerlo posible. Estas personas, aunque han podido contradecirse en el pasado, han seguido en el futuro, marcando el norte de lo que nosotros somos hoy como sociedad, como seres humanos y como planeta Tierra. Entonces, a partir de ahora, trágate tus palabras, cambia tu forma de pensar y abraza el éxito.